¿De paga el qué? ¿El servidor? El servidor. Puedes entrar gratis. Si quieres entrarte, paso el Discord. Sí, eso no, se matan. Bueno, por lo pronto están a menos de un metro y los están comiendo. No, 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 no. Bueno, me parece que se soportan, es un avance. Sí. ¡Cenoso! Y quiere decir que Balto tiene los nervios de hacer, ¿eh? Sí. Es la excusa. No, 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 no. A poder ser. Mira, ahora que si te hace algo le hago así. Hola. Oh. Sí. Sí, 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 darme cuenta que has hecho más a un minuto de lo que parece. Aunque se me da bien desatarme. Hay que decir que con esa ropa le quedaría mejor el sombrero en blanco. Bueno, algo robado no le miro la puntada. El retema es gratuito, pero necesitas el juego comprado. ¿Qué te ocurre? Mi red volvió a hacer un jira-jira. Esa técnica. Buena técnica de distracción. ¿Cuál? ¿Todo me ataca esa? Pfff. Ya te, ya, sacaré aquí, no para acabar lo vi, no. No, no. Oh, mierda. Es que ya se va de menos y sombreros. Yo también. No, mierda. Te estoy haciendo lo de menos. Tengo preguntas ahora mismo Si usted tiene mi sombrero ¿Qué sombrero tengo ya? ¿Qué le iba a decir? ¿Sabe si señor Fainel está por aquí? No, llevo sin verlo ya varios días, de hecho Me parece que me lo encuentro yo solo Y... ¿Alakai lo ha visto en algún sitio? Recibí un... Creo que tiene un telegrama, de hecho ¿Eh? Telegrama Ah, él la acompaña pues Vamos, Malto Agarra los brazos ¿Qué horror? Aquí os corto el tabaco Lo he invitado también Me parece que estoy en cada poner No. Eh. Es que no puede estar Pero lo siento No, ya veis Está va. El tabaco Me parece que lo que Es que caso lo comfortably Tengo que ser grupo de gente interesante. Hoy estoy haciendo la prueba en YouTube para ver cómo era y tal. Pero viendo que la gente nos anima, volveré a hacer el contenido en Twitch y aquí solamente dejaré los vídeos y por lo más. Muchas gracias. A ver si aprovecho y mirro si tengo alguno yo. A ver si se lo recomiendo a esa gente que conoces me haces un favorazo. Sobre todo si te gusta. Hoy estoy haciendo la prueba en YouTube para ver si interesa, si no interesa. Si veo que no interesa, vuelvo a Twitch y tal. Me parece que la gente quiere dar para mí a solos. ¿A solas? No le... no parece... muy contenta usted, que digamos. Voy a picar a la luz. Siento que algo mal va a pasar. Ah... que... le voy a hacer una pregunta. Y quiero que sea... civilina con ella. ¿Quiere que me quede... en la lejanía por si acaso? Hablaremos en mi estado, así que si te quieres esconder en una de las cuadras... En su estado. En toda la marina... En toda la marina... Creo que es hora de que te vayas un poquito. En cuanto termine todo esto, te prometo que... Comerás a rico... Y te harré un buen paseo. Casi me he educado. Pues a ver si me responde. Me voy a dar los cerdos. ¡Vamos! ¡Vamos a ver qué ocurre! ¡Vamos! Vale, ¿dónde cree que podría meterme? ¡Vamos! 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 Creo que no va... Ah, tfff. ¿Cómo no? Se sorprendería. ¿No va a tener? No pares. Pues menos mal, ya me estaban picando en las piernas de esta reci... Eh. Estaba practicando, ¿para qué le voy a mentir? Ah, bueno. No utilicé respuestas o...? ¿Una pide respuesta o...? No, 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 no. Pues como vea. De todos modos, ¿sabe hace cuanto le dijo lo de hablar a Sol? Hace unas 4 horas. Blit. La capacidad de salto de esto que no lo estoy sintiendo. Pues entonces... ¿Qué es lo que quiero hacer, pues? Pues estaba esperando el ser alentamiento, pero... ¿Cómo? Estaba esperando el ser alentamiento. Por eso están tardando más de lo que pensamos. ¿Cree que nos da tiempo a hacer un contrato? Ay, pero que sí. Pues... Vamos a hacer un contrato. Oye, ¿sabe lo que voy a mirar? Si venden... Si venden arco aquí. Si... Si venden arco aquí. Si... Ciertamente... Quiero... Quiero probar. No hace falta que... Bueno, si vais a comprarte uno de nuevo, ¿no? A menos que quiera prestarme el suyo, claro. ¡No! Está roto, ¿cierto? No. ¿Entonces? Eh, probable. ¿De qué? ¿Disculpe? De tenerlo cargado para llevarlo en la mano. Ah, o sea, no es como el resto de arma. Aquí le llevas la mano si tiras la flecha. Ok. Está bien. Ahí vamos a probar. ¿Cómo piensas que serán GTA 6 online? Seguramente como GTA 5 online. O sea, al final el online ya es algo totalmente distinto. Distinto. Está bien. 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 Está bien.